Se llevó estupendamente bien con María en Tizoc. Él no le gustaba ver las películas en primer corte. No, 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 mira, ya que tengan su música, sus efectos y todo, él no llegó a ver la película completa, fíjese. De hecho, es mucho menos después, ¿verdad?, de su muerte. Sí, mire, ahí está el oso de plata que le dieron a él. Si quiere traerlo, a ver, ese, ese, sí, mire. El homenaje póstumo a Pedro Infante por su actuación. Por su actuación, él nunca, claro, nunca supo. Compitió contra 42 actores, entre esos, Glenn Ford, Marlon Brando, y tiene el otro, este, Henry Fonda, americanos. Encontra los mejores ingleses, japoneses, americanos. Encontra los mejores ingleses, japoneses, alemanes, italianos, etcétera. Y, este, nunca supo que, claro, que él iba a ser el mejor actor del mundo en ese festival. Y, es más, cuando, cuando lo anunciaron, que, mejor actor, Pedro Infante, todo el público esperaba verlo, ¿no? Ni lo conocían, nunca habían visto una película de allá. Y, mucho menos, sabían que estaba muerto. Expectación por verlo. Hasta que salió, me explicaron que había muerto, todavía, hacía días. Entonces, fue, entonces, fue impresionante, como, de una palmada. Todo el público se puso de pie, y guardó, sin que nadie se lo pidiera, y guardó su minuto de silencio. Y, nomás, en el, con uno. Y, pasando el, el minuto de silencio, subió, recuerdo, subió este, Matuk, que era productor, y recibió, y fue un aplauso, clarísimo. Y eso no lo pudo, saber, conocer, Pedro. Te quiero, más que a mis ojos.